Y es un nuevo capítulo. Ayer te contábamos el argumento, Vanessa Petrillo, de las prepagas que contraatacan a lo que presentó el gobierno. Pero ahora se empiezan a diferenciar entre ellas. Claro, ese es el tema. Ahora las prepagas quieren que la justicia las evalúe de una manera diferente, porque dicen que no todas aumentaron de la misma manera. Ah, esto sería, mirá, yo no aumenté con mucha. Claro, entonces no quieren ser arrastradas todas en una misma bolsa. Hay una presentación, por ejemplo, de una de las empresas de prepagas, que es la Asociación Mutual Sancor Salud, que justamente pide esto, ser tratada de una manera diferente y no ser arrastrada con las demás prepagas en caso de una eventual medida en contra de las empresas, por parte de la justicia. Mira, esta es parte de la presentación a la que tuvimos acceso del expediente de la Mutual Sancor Salud, que dice esto, la situación de nuestra parte es diferente a la de cualquier otro accionado, es decir, diferente a la de cualquier otra prepaga. Claro. No podemos ser arrastrados por el eventual abuso que alguno o alguno de los codemandados haya cometido. Se diferencia del resto de las prepagas, dice que ellos no han cometido abusos. En consecuencia, SS, su señoría, la jueza, le dicen esto, debe diferenciar prolijamente la situación de cada una de las accionadas. Bueno, acá está pidiendo exactamente esta prepaga y abriendo una grieta entre las empresas de medicina privada que están demandadas por el Estado y están diciendo que ellos no aumentaron de la misma manera que las otras. De hecho, en esta presentación hacen también un resumen de cómo vinieron aumentando y de la notificación que le hicieron a sus afiliados que iban a tener en cuenta la situación, la gravedad de la situación y que iban a hacer un aumento escalonado. Obviamente, primero atacan la presentación. Dicen que la Superintendencia de Servicios de Salud y el Estado no están legitimados para accionar ni para interponer un amparo en contra de las prepagas, pero en caso de que se considere que sí, que la jueza tenga en cuenta esto, que no todas las prepagas aumentaron de la misma manera. Al principio era la presentación del gobierno, después, claro, los argumentos y el contraataque de las prepagas. Pero si ahora todo se demora porque también dicen, no, no puede ser colectivo, yo no aumenté como aumentó la otra prepaga, tiene que ser caso por caso y esto los tiempos van a ser más largos. Y esto argumenta esta empresa, la Mutual Sancor Salud, dice eso exactamente. Primero, que el Estado dictó el DNU y que están bien que las prepagas hayan aumentado porque ya no tenía poder de regular nada la Superintendencia de Salud ni de controlar nada. Entonces, no hay un caso ni una necesidad de un amparo colectivo porque ellas, dice, el Estado no se ve afectado, son los afiliados en todo caso, para eso están los amparos, dice que ellos recibieron un montón de amparos en la justicia de afiliados, gente, jubilados, personas particulares que van a la justicia, pero que el Estado no estaría legitimado para interponer esta medida. Pero en caso de que se acepte la prepaga, la Sancor Salud, dice, no nos metan a todos en la misma bolsa. O sea, no somos todos iguales, no cometimos todos abuso. Y ahí un poco que deja mal parado por ahí a otras prepagas que han tenido aumentos siderales a partir de diciembre. Las que pueden perder afiliados, Vane. Claro, exactamente. Las que venían diciendo perder afiliados me beneficia. Exacto. Bueno, acá Sancor se diferencia del resto de las prepagas y hace una presentación, si se quiere, distinta ante la justicia. No somos iguales, tengan cuenta y analice cada una. No analice todos los aumentos en general, sino los aumentos que vinieron aplicando cada una de las prepagas. Por eso decimos que se abre, si se quiere, ahora una grieta entre las propias prepagas que se están acusando unas a otras de ser abusivos o más o menos abusivos. Gracias, Vane.